Mauro. Bueno, enero, Tarragona al 800, 700, 800, este desborde cloacal que ya tiene mucho tiempo, lo solucionan, lo que dicen los vecinos es que van, lo arreglan, pero a los dos días vuelve el mismo problema. Realmente el olor nauseabundo que hay en ese sector es impresionante. La preocupación de los vecinos es, de los vecinos y comerciantes, porque hay una despensa en la esquina también, hay una quiñela, que tienen que estar permanentemente con las puertas y las ventanas cerradas para que no ingrese. El olor. El tema es que ahora, en el verano sobre todo, se hace más complicado estar con todo cerrado dentro de su casa y además el mismo calor por ahí intensifica un poco los olores. Claro, el calor es complicado. Perdón, además con calor se usa más agua y más desborde, no digo que se haga más pichona ni co, pero la utilización de agua que va siendo... Es mayor. Claro, se va para arriba eso, se va para arriba, Maurito. Hay una plazoleta en la esquina donde usan los chicos para jugar y demás. Está muy cerquita a lo que es la Jefatura de la Unidad Regional 1. Esa es la Plaza Santa Sofía. Claro, la Escuela Parasiegos, allí también. Pasé caminando el otro día, hice una cam... Está mal, viste que yo voy rotando los lugares, hice esa zona. Bueno... Le voy a pasar a meter napo yo también a Mauro. Está ahí a una cuadra de lo que es la escuela, la Jefatura de la Unidad Regional 1. Muy cerquita del Club Nacional. Muy cerquita del Club Nacional, como decíamos, comercios, vecinos, por supuesto. Esto es barrio Centenario. Tarragona, reiteramos, en 700, 800 aproximadamente de barrio Centenario. Vamos a escuchar lo que nos comentaba Gladys, que vive ahí enfrente de este desborde cloacal, sobre lo que implica convivir todos los días prácticamente con esta situación, porque es un reclamo que tiene mucho tiempo y las soluciones hasta ahora siempre fueron transitorias. El problema ya es reiterado, de varias ocasiones. Hace 17 años que vivimos acá y esto se repite cada dos meses más o menos. Esta boca de tormenta que larga fluidos cloacales en forma constante, la gente de Aguas no viene, porque ellos dicen que vienen, no vienen. El último reclamo que tengo es del día del mes pasado, hace más de 11 días ya, 11 días. No han venido, porque incluso lo hablamos con otra vecina, no han venido. Dicen que ya van a venir, que van a solucionar, por ahí viene un camioncito, da una vuelta y todo sigue igual. Es irrespirable, agua servida, con fluidos cloacales y ustedes verán y sentirán el olor que se siente acá. ¿Cómo se hace para convivir con esto? Porque realmente es muy fuerte, muy nauseabundo el olor. No se convive. Acá los vecinos, muchos han bajado los brazos y dicen que esto es de larga data. Yo no me resigno. Y como yo, hay mucha gente que no se resigna. Esto es irrespirable. No se pueden abrir las ventanas. Esto no sé qué solución le pueden dar, pero hay que darle una solución. Ahora viene el verano, tenemos que vivir encerrados. Es irrespirable el aroma que entra a las viviendas. Aparte, los autos entran a la cochera y traen toda esta mugre. Además, hay comercios que, imagino, afectará también a ellos esta situación. Sí, 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 de verdad, los comercios están, hay un señor a mitad de cuadra de acá del 700, tiene una carnicería y él dice que a veces tiene que estar con la puerta cerrada porque no puede estar adentro. ¿En algún momento les brindaron alguna explicación del por qué se produce este desborde? No, nunca. Vienen cuando ya el tema no da para más, destapan y a veces nos tira unos meses, pero después vuelven. Nunca nos dijeron por qué. Nunca nos dijeron por qué. Es una cuestión hasta sanitaria este tema. Y acá, como ven, los chicos están jugando en la plaza. A una cuadra tenemos la escuela de ciegos, acá a la vuelta hay otra escuela. La jefatura de policía es un barrio sumamente concurrido. Es un tema justamente que afecta a la salud.